Hola amigos de Muscular Development, hoy estamos en el gimnasio, recuérdamelo, con el director, se llama Chino, para los amigos, con Bernardo Heredia, camino al Grand Prix, entonces, bueno, gracias por abrirnos las puertas del gimnasio para poder entrenar, asistirnos en todo lo posible, vi, muchísimas gracias por este apoyo, estamos aquí disfrutando, antes de ese seminario que vamos a tener este fin de semana, con Fletch Lewis en la actualidad de Estadística, 2.12 libras, entonces esta mañana nos disponemos a hacer uno de los entrenamientos para el campeón, que va a estar en ese Grand Prix, así que estar atentos, vale, chao. Fletch Lewis, 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 Fletch ¡Suscríbete al canal!